Bueno, en primera, en primer lugar, comentarles, ¿no? Yo me voy a presentar quién soy yo, te dirán quién es él. Bueno, yo soy el profesor, doctor Pedro Américo González Calizaya. Bueno, el que les habla en primera instancia se formó como profesor. Soy profesor de química, física y biología, ya con años de experiencia de casi 10 años y más todavía, desde el 2002, 2003, enseñando, ¿no? Química, biología y física. Y ya a partir del 2010 me aventuré, así como ustedes, en querer darle, pues, una rienda a mi vida y cumplir un sueño, ¿no? Que era ser médico. Entonces, a partir del 2010 ya me empecé a formar como médico en aulas de la Gabriela de Moreno, que yo he egresado de la carrera del 2016. No, ya acabé mi internado, mi provincia y todo aquello, y he empezado a trabajar desde el 2017. Soy docente, fui docente invitado de la, de la FINOR, de anatomía patológica, como también de ginecología. Así como les decía, yo soy profesor normalista de biología y química física, médico, cirujano formado en la Gabriela de Moreno. Tengo un diplomado en ecografía por la Universidad del Beni. Tengo una maestría en procesos, que me faltan unos cuantos módulos, en la Facultad de Humanidades, ¿no? En educación superior, ¿no? Entonces, ya actualmente me encuentro trabajando en la Universidad UCEBOL ya por segundo año. Ingresé a la casera de, de bioquímica, dando química inorgánica. Y en, y en este año en gestión, en curso, estoy dando la materia de, de anatomía patológica y como también de, de semiología, ¿no? Trabajo en el Centro de Salud Santiago Parada, y actualmente sigo trabajando en el Colegio Gloria, tal vez muchos me conocen de por ahí. Y sigo trabajando en la noche en mi colegio fiscal, ¿no? Entonces, ese es mi perfil profesional en, en cuanto les puedo dar a, a conocer para que se ponga un poquito más de mí, ¿no? Como les decía, eh, estudiar medicina, muchos pensarán que es, eh, algunos pensarán tal vez que con estudiar medicina vamos a dar solución a nuestros problemas económicos, y lamento informarles que no es tanto así. Eh, estudiar medicina en Bolivia tiene que ser más que todo de vocación, porque lamentablemente los médicos en Bolivia no, no somos bien remunerados, ¿no? Eh, es por eso que, como les digo, el personal de salud de Bolivia es, es de compromiso, es de, es de entrega, es de, del que quiere ser médico, del que quiere ser profesional de la salud. Porque aquel que está pensando tal vez llenarse de plata los bolsillos siendo médico en Bolivia, estamos un poquito mal por ahí. Primero tiene que estar la noción de ayudar al prójimo, de darle ayuda oportuna, de ser una persona, eh, como siempre le he dicho a todos mis estudiantes, el personal de salud en Bolivia es el personal de servicio, que tiene que estar a servicio de la comunidad, de, de sus pacientes, y entregar todo por ello, ¿no? Entonces siempre hay que estar recautelando de que, de que primero tu salud, claro, pero siempre con la responsabilidad de, van guardar y siempre ser responsable con la salud de tus pacientes, ¿no? Bueno, con esta previa introducción he querido llegarles a, a ustedes a que conozcan un poquito más de mí y a incentivarlos a que sigan estudiando, de que se esfuercen. Nada es imposible, nada, nada, nada es imposible. Yo me he formado como médico, eh, teniendo familia, teniendo una niña muy hermosa que ya tiene ocho años, nueve años. Entonces, eh, es más de compromiso, es más de que querer ser médico, de querer ser y de que querer formarse y querer ejercer, eh, la medicina, pero con mucho criterio y con mucha responsabilidad. ¿Listo? Bueno, con esta previa introducción vamos a dar inicio a lo que vendría a ser los músculos del cuello, ¿no? Ahora voy a hacer una presentación, voy a compartir pantalla, voy a apagar mi cámara para que no se laje o no se vuelva lento el internet, ¿ya? Bueno, vamos a irnos a esta parte de acá. Bueno, aquí tenemos los músculos del cuello, ahí tenemos dos partes donde dice los músculos de la región anterior del cuello, los músculos de la nuca también. Doctor, doctor, no se ve la pantalla, ya no compartió. ¿No se ve? No, todavía. A ver, vamos a intentar de nuevo. Perdón, perdón, van a disculpar. Compartir pantalla. Compartir. ¿Ahora ya se ve? Ahora sí parece. Ahora sí se ve. Perfecto, doctor. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Listo? Como les decía, los músculos del cuello, vamos a hablarlo de la parte anterior como también de la parte posterior. En la parte anterior vendría a ser la parte de adelante, ¿no? La región del cuello y la parte posterior serían los músculos de la nuca, ¿no? Bueno, ahí también tenemos lo que vendría a ser músculos de la región anterior del cuello. ¿Qué músculos encontramos en esta parte? Encontramos el grupo profundo medio, que serían las prevertebrales, que vendrían a ser el músculo largo del cuello, el músculo recto anterior de la cabeza y el músculo largo de la cabeza. Como segunda, tendríamos el grupo profundo lateral, donde encontramos al músculo escaleno anterior, medio y posterior, como también tenemos al músculo intertransverso del cuello y también el músculo recto lateral de la cabeza. Y el músculo recto lateral de la cabeza también. Luego tenemos un grupo que es el grupo de los músculos infrayoideos, que tenemos al músculo externo-tiroideo y el músculo tiroyoideo, el músculo externo-yoideo y también tenemos al músculo homoyoideo. Hay otro grupo que es el grupo de los músculos suprayoideos. Supra que significa encima, ¿no? Arriba. Y los infras vendrían a ser abajo, ¿no? Arriba del hueso iyoides y abajo del hueso iyoides, ¿no? Así se maneja esta terminología. Entonces, entre los músculos suprayoideos, tenemos a los músculos genilloideo, miloyoideo, digástrico y estiloyoideo. Como también tenemos otro grupo que vendría a ser el grupo anterolateral, que vendría a ser el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Y como último, tenemos un grupo superficial o suprafacial, que es el músculo platisma. Bueno, en el primer grupo, o en el grupo A, tenemos un grupo muscular profundo medio que está formado por los músculos prevertebrales, que vendría a ser el músculo largo del cuello, músculo recto anterior de la cabeza y el músculo largo de la cabeza. Ahí tenemos el músculo largo de la cabeza. Tenemos su forma, su situación, su origen, su inserción, su inervación y su función. Ahí tenemos que es una porción oblicua superolateral, una porción longitudinal y una porción oblicua inferolateral. Infero que es inferior, ¿no? Y supero que está encima o arriba. Ahí también tenemos el músculo recto anterior de la cabeza, perdón. Ya. Ahí tenemos el músculo recto anterior de la cabeza. Y ahí tenemos a los músculos el largo de la cabeza. Vamos a ver la imagen anterior. El músculo recto anterior de la cabeza, si se pueden dar cuenta, es esa parte en la imagen. Voy a tratar de poner un puntero. No se puede. Entonces, en esta parte, si ustedes pueden ver esa parte media roja, esa es la parte del músculo, ya del músculo recto anterior de la cabeza. Y ahí tenemos también lo que sería el músculo largo de la cabeza. Entonces, ahora, en el músculo muscular, aquí, veamos un poquito. Ya. En el músculo largo de la cabeza, tenemos, ahí pueden ver ustedes cómo se puede ver, ¿no? Aquí un poco, esto no me convence un poquito. Vamos a salir de acá. Van a disculpar. Vamos a salir de esto. Vamos a irnos a este de acá. Bien. Este está más completo. Bueno. Entonces, ya habíamos visto, y en esta parte vamos a ver la topografía del cuello. En la región cervical posterior, vamos a tener el músculo trapecio. Ahora, en la parte externo-cleridomastoidea, que contiene el externo-cleridomastoideo, en la parte superior tenemos a la vena yugular externa, que está innervado por la auricular mayor, como también tenemos el nervio cervical transverso. Ahí también podemos encontrar la fosa superclavicular posterior, que contiene parte inferior de la vena yugular externa. En una región cervical lateral, tenemos el triángulo occipital y también tenemos el triángulo homoclavicular. Ahora, en la región cervical encontramos cuatro triángulos, ¿ya? Donde podemos encontrar el triángulo submandibular, submentoniano, carotidio y muscular homotraqueal. Ahí pueden ver ustedes las cuatro regiones, la región posterior, la cervical anterior, la región lateral y la región externo-cleridomastoidea, ¿no? Entonces, ahí también podemos ver en la región cervical anterior, podemos ver que hay cuatro triángulos, ¿ya? Vamos a hablar de la submandibular, el submentoniano, carotidio y muscular. Ahí podemos ver a los cuatro triángulos, ya en la región cervical anterior, el submentoniano, el mandibular, el carotidio y el muscular. Esto es muy importante, estos cuatro triángulos. Tienen que estudiar porque siempre entran preguntas en el examen, en los parciales de estos triángulos, al menos en el segundo parcial, creo que es. En el triángulo submentoniano, tiene unos límites, que por debajo está el cuerpo del hueso hioides. A los lados tenemos los vientres anteriores, derecho e izquierdo, del músculo digástrico. ¿Qué contiene este triángulo? Esto es muy importante, es pregunta de examen. ¿Qué contiene el triángulo submentoniano? Contiene ganglios linfáticos submentonianos, ¿ya? Ahora, en el triángulo submaxilar, que está situado en el borde inferior de la mandíbula, o maxilar inferior, mejor dicho es eso, no maxilar inferior, mandíbula, tienen los animales, eso siempre nos recalcaba y nos repetía muchas veces el doctor Aguilar. Aguilar, entonces el maxilar inferior, ¿no? Es el borde inferior del maxilar inferior y los vientres anteriores y posteriores del músculo digástrico. ¿Qué contiene este triángulo? Contiene una rama mandibular del nervio facial, que es el séptimo par craneal, como también la glándula submaxilar, la arteria y la vena facial, el nervio hipogloso y el nervio lingual, y como también tenemos músculos miloyoideos y genoyoideos en el piso como base, ¿no? Ahora, en el triángulo carotidio, ¿ya? El triángulo carotidio contiene una arteria carotidia común, una vena yugular interna con sus linfáticos del tercio superior, tiene un seno carotidio, un cuerpo carotidio con prolongaciones de las tres fascias, tiene un vértice superior del nervio hipogloso y el nervio vago, que también pasa por este triángulo. El triángulo muscular, el triángulo muscular que está formado en su vientre superior por el músculo homoyoideo, con un borde anterior del esternocleidomastoideo y el plano medio del cuello. Entonces, esto es en esta parte que dice, en la parte borde anterior, que está formado o que está limitado por el esternocleidomastoideo. Si ustedes se dan cuenta, el esternocleidomastoideo es esta parte del músculo que viene a partir de, desde el esternocleidomastoideo, pasa por la clavícula llegando pues al maxilar, ¿no? Entonces, esta parte, este músculo es el esternocleidomastoideo, que llegan a la mastoide también. Entonces, esa línea que es el borde anterior del triángulo muscular. Entonces, formando ese triángulo y por medio de ese triángulo pasan los músculos infayoideos, que sería el estomoyoideo, homoyoideo, esternotiroideo y tiroyoideo. Como también por ahí podemos ver que atraviesa o pasa la laringe, la tiroides, las parótidas, los nervios laringeos recurrentes, el nervio laringeo superior, como también pasa la carótida común de la parte externa y la yugular interna. Bueno, aquí vamos a ver un esquema donde están todos los músculos de cómo se dividen y qué músculos podemos encontrar, ¿no? La división debería ser anterior, posterior y medio, ya, anterior, medio y posterior. En la parte anterior tenemos, se dividen en tres partes, serían las paravertebrales, los suprayoideos y los músculos infrayoideos. En las paravertebrales, en el plano profundo, encontramos el recto anterior mayor, recto anterior menor, largo del cuello, ya. En el grupo de los suprayoideos, encontramos al digástrico, estiloyoideo, miloyoideo y genoyoideo. Y en los planos superficiales podemos encontrar el músculo infrayoideos, que vendrían a ser el esternocleidomastoideo, el homoyoideo, esternotiroideo y tiroyoideo. En la parte del medio, ya, en la parte media, encontramos al aplatisma, el esternocleidomastoideo, el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Y en la parte posterior podemos encontrar en un plano superficial al trapecio, en un plano medio podemos encontrar al espleño de la cabeza, el espleño del cuello, el semiespinoso de la cabeza, complejo mayor, y el longuísimo de la cabeza, que es el complejo menor. Y en un plano profundo, podríamos encontrar o podemos encontrar el espinal del cuello, el interespinoso, el semiespinoso del cuello, el intertransverso mayor, recto lateral de la cabeza y el recto de la cabeza, como también el oblicuo superior de la cabeza. Bueno, aquí podemos ver también que tenemos a los suprayoideos, que en el cual encontramos al digástrico, al estiloyoideo, al miloyoideo y al genilloideo. ¿Qué dicen en los suprayoideos? Es el suelo de la cavidad bucal. Si se dan cuenta, es la parte como si fuera el piso de la cavidad bucal, que viene a tener conexión o viene a insertarse en el maxilar inferior, ¿no? Como también tenemos a los músculos infrayoideos. Como también en los infrayoideos, encontramos al esternocleidoyoideo, al homoyoideo, esternotiroideo y tiroyoideo. Y en las paravertebrales, recto mayor, recto menor, largo del cuello, ocupan el plano más profundo de los músculos del cuello situados en la parte anterior de la columna vertebral. Bueno, vamos a hablar de los suprayoideos y vamos a comenzar con el digástrico. Ya ahí tenemos, si ustedes pueden ver en la imagen, a una apófisis mastoides, ¿ya? Y como también tenemos el tendón intermedio. Ya, ahora para que ustedes entiendan, anterior es la parte de la región del maxilar inferior o la región de la cara y posterior es la parte de atrás de la cabeza que vendría a ser la nuca o la parte posterior de la cabeza que vendría a formarse por la nuca, pues, ¿no? Bueno, el digástrico tiene un origen del vientre anterior del cuerpo de la mandíbula, que ya les dije que es maxilar inferior, y el vientre posterior medial de la apófisis mastoides. Ya, entonces, ahí es de donde se conecta o de donde se origina, pues, ¿no? Tiene una inserción por un tendón intermedio mediante un asa de tejido conjuntivo en el cuerpo de lioides. Su función, elevación de lioides, colabora en la apertura mandibular, que ayuda a que pueda abrirse la boca, más que todo el maxilar inferior pueda abrir, ¿no? Pueda desplazarse para poder abrir la boca, para poder introducir alimentos, ¿no? Como también tiene una inervación del nervio miloyoideo, el nervio mandibular, ¿ya? Que también son ramas directas del plexo cervical de la cervical 1 a la cervical 2. Ahora vamos a hablar del estiloyoideo. El estiloyoideo, ¿ya? Que su origen es en la apófisis estiloides del hueso temporal, ¿ya? Su inserción en el cuerpo de lioides con un tendón bifurcado. ¿Qué es bifurcado? Que tiene dos, tiene dos partes, ¿ya? Esa es la bifurcación, que se divide en dos. ¿Cuál es su función? Elevación de lioides, movimientos de deglución. Cuando estamos masticando y vamos a deglutir o vamos a hacer de que el bolo alimenticio pase o siga su curso después de la cavidad bucal. Entonces, para que suceda eso, es el músculo estiloyoideo, es el que entra en juego para que suceda esta acción, ¿no? Colabora también en la apertura mandibular. Está inervado por el nervio facial, que es el séptimo par craneal. Ahora vamos a hablar del genilloideo. Ahora, el genilloideo tiene un origen en el cuerpo del maxilar inferior, ya en el cuerpo del maxilar inferior o mandíbula mal llamado, ¿no? Tiene una inserción en el cuerpo del ioides. Su función lleva el ioides hacia adelante y colabora en la apertura mandibular. Está inervado por ramas ventrales de los nervios cervicales del 1 al 2, ¿no? De la cervical 1 y la cervical 2. El miloyoideo, el miloyoideo tiene un origen en la cara interna del maxilar inferior de la línea miloyoidea, ya. Entonces, es ahí donde se inserta este músculo, en la línea miloyoidea, en la cara interna del maxilar inferior o maldicho mandíbula. Su inserción en el cuerpo del ioides mediante un tendón situado medialmente. Su función, ¿qué es? Pensar, elevar el suelo de la boca y lleva al ioides hacia adelante en un movimiento de deglución cuando estamos comiendo y vamos a deglutir o tragar, ¿no? Tiene una inervación por el nervio miloyoideo y como también ramas directas del pleso cervical de la cervical 1 y la cervical 2. Con esa parte hemos terminado, ¿no? Ahora vamos a entrar con los músculos infrayoideos, debajo del ioides. Ahí tenemos el esternocleidoyoideo, como también el homoyoideo, el esternotiroideo y el tiroyoideo. Vamos a comenzar con el esternocleidoyoideo. Su origen en la parte posterior de la unión esternoclavicular y manubrio del esternón adyacente. Inserción, origen del hueso ioides medial de la unión del músculo homoyoideo. Su función deprime el hueso ioides después de la deglución. Está inervado por ramas de la cervical 1 y la cervical 3. Vamos a hablar de un poquito del homoyoideo. Su origen es el borde superior de la escápula medial de la escotadura de la escápula. Su inserción es el borde inferior del cuerpo del hueso ioides lateralmente a la unión del esternocleidomastoideo. Su función es el descenso de la ioides, desplazamiento de la laringe y del ioides para la afonación. ¿Qué es la afonación? Para poder hablar, para poder producir o articular palabras para que podamos vertir palabras o podamos hacer que podamos hablar. Entonces eso es la afonación. Hay personas que no logran hablar. Entonces hay un problema con este músculo. Entonces ya hay personas que, bueno, ya que estamos pasando por el COVID, vamos un poquito a desviarnos de esto. Hay personas que han pasado por el COVID y todo esto y les han hecho una entubación y todo aquello y llegan a lastimar esta parte. Y es por eso que hay pacientes post-COVID que no logran articular palabras, que les cuesta volver a producir la afonación o el poder producir palabras. Entonces tienen mucho que ver estos músculos en la parte de la afonación, de la articulación de palabras. ¿Cuál más es su función? Es el de tensar la fascia del cuello mediante su tendón intermedio y mantiene la... ¿Cómo le puedo decir? El medio interno abierto, ¿ya? Como también la inervación está dada por un asa cervical profunda del plexo cervical de la cervical 1 a la cervical 4. El esternotiroideo tiene un origen en la cara posterior del manubrio del esternón, una inserción en el cartílago tiroides. ¿Cuál es la función? La inervación, que desciende la larigen y el íoides, desplaza la larigen y el íoides hacia el caudal. La inervación, este músculo está inervado por el asa cervical profunda del plexo cervical de la cervical 1 a la cervical 4. El tiroideo, que tiene un origen en la línea oblicua sobre la lámina del cartílago tiroideo. Tiene una inserción en el hasta mayor y zona adyacente del cuerpo del íoides. Su función es elevación de la larigen al deglutir, al tragar alimentos, ¿no? También hay un descenso y fijación del íoides. Está inervado por fibras de la rama que van a lo largo del nervio... ¿Alguien está queriendo entrar? Del nervio hipogloso, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquito de los músculos prevertebrales, que sería el recto mayor o recto menor y largo del cuello. Vamos a comenzar con el recto mayor. El recto mayor da origen o se origina en la porción vacilar del occipital, ¿ya? Tiene una inserción por delante del agujero o agujero occipital, se dirige hacia afuera y abajo, se divide en cuatro haces que se fijan en los tubérculos anteriores de la apófisis transversas de la tercera, cuarta, quinta, sexta vértebra cervical. Está en relación con la faringe, la carótida interna, la yugularia interna, la faringe, el neumogástrico y el simpático cervical. De a tres a cuatro ramos nerviosos procedentes del primer y segundo arcos del plexo cervical. La contracción aislada de uno de ellos produce un pequeño movimiento de rotación de la cabeza hacia el lado correspondiente. Recto anterior menor de la cabeza. Su origen está en la apófisis transverso del atlas. Su inserción es en la porción vacilar del occipital. Su inervación es por el plexo profundo cervical y su función es de extender o extensor de la cabeza, de poder extender la cabeza, de poder hacer que haya un movimiento de extensión. El largo del cuello. El largo del cuello dice que tiene una inervación por el plexo cervical profundo. Su función es un músculo flexor de la columna cervical inclinándola lateralmente del lado contrario. En la tercera porción se inserta en el cuerpo vertebral de la segunda y tercera dorsal y la tercera a la quinta vértebra cervical. Su segunda porción que va desde el atlas a la apófisis transversa del tercero al sexto vértebra cervical. Y la primera porción que se extiende de las tres primeras vértebras dorsales, las tres últimas cervicales al axis y al atlas. En la región lateral vamos a poder ver a lo que son los músculos del platisma, el esternocleidomastoideo, el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Platisma. Tiene un origen del tejido celular subcutáneo de las regiones subclavicular y acromial. Su inserción es el borde inferior de la mandíbula de la piel de la región mentoniana línea oblicuamandibular. Está irrigado por la arteria de ramos suministrados por arterias sumentonianas y escapular superior. Está inervado por el nervio cervical del nervio facial, ya el séptimo par craneal. Su acción es el descenso de la mandíbula y las comisuras labiales en las expresiones de tensión o estrés. Tensa la piel de la región cervical, liberando la presión de las venas superficiales. Como ya había mencionado, su origen es del borde del maxilar inferior o mandíbula, la piel, tejidos subcutáneos de la parte anterior. Su inserción es la fascia que recubre la porción de los músculos pectorales y deltoides. Su función desciende y ensancha los ángulos inferiores de la boca, como en las expresiones de tristeza, temor, ira. Tira de la piel, del cuello hacia arriba cuando rechinan los dientes. Cuando hacemos sonar los dientes, es ahí donde entra en acción este músculo. Y está inervado por la rama cervical del nervio facial, que es el séptimo par craneal. Vamos a continuar. Entonces, cuando vemos este músculo, ¿de quién estaríamos hablando? A ver si alguien se ha dado cuenta. Es el esternocleido mastoideo, ¿no? Ahí podemos ver el famoso esternocleido mastoideo. Tiene un origen en la cabeza external del manubrio del esternón y de la cabeza de la clavícula, del tercio medio de la clavícula. Su inserción es en la apófisis mastoides, como también en la línea nucal superior. Su función es la contracción unilateral, inclinación homolateral de la cabeza y rota de forma que la cara mira hacia abajo del lado contrario. Está inervado por el nervio accesorio, el décimo primer par craneal, que es el motor. Y luego también está inervado por ramas directas del pleso cervical de la cervical 1 y la cervical 2. Contracción bilateral. Se extiende del cuello en la articulación, ya que tanto como en la articulación de la parte occipital, ¿no? Como también flexiona las vértebras cervicales aproximando el mentón hacia el manubrio, ¿no? Cuando hacemos ese movimiento de que el maxilar inferior pueda llegar a tocar un poco la parte inferior, ¿no? O el querer tocar un poquito la parte del manubrio del esternón. Como también se extiende las vértebras cervicales superiores al mismo tiempo que flexiona las inferiores de forma que el mentón es impulsado hacia adelante sin movimiento de la cabeza con las vértebras cervicales fijas. Puede elevar el manubrio y los extremos mediales de las clavículas ayudando en una inspiración profunda, ¿no? Y ahí tenemos los movimientos que puede realizar el esternocleidomastoideo. Ahí tenemos la flexión lateral con rotación. Tenemos la extensión de las articulaciones del atras y axis. Y como también tenemos la flexión de las vértebras cervicales. Ahora, ahí tenemos una parte anterior, media y posterior, ¿no? Ahí tenemos uno que se origina en la cervical 3 hasta la 6. Una inserción en la primera costilla, perdón. La primera costilla que está irrigada por la arteria cervical ascendente. Está innervada por la rama anterior del nervio espinal de las 6, 5 y a las 6, 6. De la cervical 5 y la cervical 6. Y su acción eleva la primera costilla, rota el cuello hacia la posición contraria. Ahora el medio. Entonces, tenemos que es uno que se origina en la cervical 2 hasta la cervical 6. Tiene una inserción en la primera costilla. Está irrigado por la arteria cervical ascendente. Está innervado por las ramas ventrales del tercer al octavo de los nervios cervicales espinales. Y su acción es elevar la primera costilla, rotar el cuello hacia el lado opuesto. Y el posterior tiene un origen de procesos transversos de la C4 y la C6. Tiene una inserción en la segunda costilla. Está irrigada por el brazo ascendente de la arteria tiroidea inferior y la arteria cervical superficial. Está irrigada por el nervio que es de la cervical 6 y la cervical 8. Y tiene una acción que eleva la segunda costilla. Vamos a hablar del trapecio. El trapecio tiene un plano medio y un plano profundo. Ya vamos a hablar un poquito aquí. En el plano superficial tenemos el trapecio. En el plano medio tenemos el esplenio de la cabeza, el esplenio del cuello, el semiespinoso de la cabeza, complejo mayor, el largo de la cabeza, complejo menor. Y en el plano profundo tenemos el espinal del cuello, el interespinoso, el semiespinoso del cuello, como también tenemos el resto de la cabeza y el oblicuo. El trapecio, el trapecio que tiene una porción descendente ya del hueso occipital de la línea nucal superior y protuberancia occipital externa a través del ligamento nucal en la apófisis espinosa de todas las vértebras cervicales. En el tercio lateral de la clavícula eleva la escápula oblicuamente y la gira hacia afuera. En la porción transversa tenemos la aponeurosis de la altura de la apófisis del espacio del primer al cuarto vértebra cervical. Ahí tenemos el acromión que desplaza a la escápula hacia la parte medial. Y la porción ascendente que viene a ser la apófisis espinosa del quinto a la décima segunda vértebra toráxica, que es una espina de la escápula, conduce a la escápula hacia el caudal medial. Las inserciones superiores son gruesas, mientras que las inserciones vertebrales se realizan por una lámina tendinosa delgada que da una fijación de la escápula en el tórax. El esplenio tiene un origen. Es un músculo alargado y aplanado que se extiende en toda la altura de la nuca y la parte superior del dorso consta de dos partes. Ya el esplenius capitis y su mitad superior y el esplenius coli o cervicis, que es su mitad inferior. El ligamento cervical posterior y apófisis espinosa de las vértebras séptima cervical y las primeras tres o cuatro torácicas. Su inserción desde las primeras dorsales al hueso occipital y la apófisis mastoides del hueso temporal. Su innervación está innervado por el segundo, tercero o cuarto nervios cervicales. Su acción es la contracción bilateral que extiende la cabeza y la unilateral produce la flexión lateral y rotación hacia el mismo lado del músculo que se contrae. Ahí tenemos el esplenio de la cabeza como también el esplenio del cuello que están ahí los dos, que se pueden diferenciar en las imágenes. En el plano medio tenemos el esplenio de la cabeza, del cuello, el semiespinoso de la cabeza complejo mayor, el longuísimo de la cabeza complejo menor. Ahora, los músculos transversos espinales, que tenemos el músculo esplenio de la cabeza, que se origina en la mitad inferior del ligamento lúcal, en la apófisis espinosa de la cervical 7 a la toráxica 4. Tiene una inserción en la apófisis mastoides, cráneo por debajo del tercio lateral de la línea nucal superior, que está innervado por ramos posteriores de los nervios cervicales medios. Su función, conjuntamente, dirigen la cabeza hacia atrás, extendiendo el cuello individualmente, dirigen y rotan la cabeza hacia un lado, giran la cara hacia el mismo lado. Y ahí tenemos al músculo esplenio de la cabeza. Ahora, el esplenio del cuello, ya que vendría a tener un origen en la apófisis espinosa de la toráxica 3 y la toráxica 6, y tiene una inserción en la apófisis transversa de la cervical 1 a la cervical 3, y está innervado por los ramos posteriores del nervio cervical inferior. ¿Y cuál es su función? Conjuntamente, extienden el cuello individualmente, dirigen y rotan la cabeza hacia el lado, giran la cara hacia el mismo lado. Ahora vamos a hablar del semiespinoso de la cabeza complejo mayor, que tiene un origen, se extiende sobre la nuca y parte superior del dorso, desde el occipital hasta la sexta vértebra torácica. Su inserción en el vértice de la apófisis transversa de las seis primeras vértebras torácicas y en las apófisis transversas de las cuatro últimas cervicales. ¿Cuál es su acción? ¿O para qué sirve? ¿O qué función cumple? Extienden la cabeza y la inclina hacia el lado del músculo contraído. Está innervado por los cinco primeros nervios cervicales. Ahora vamos a hablar del longuísimo de la cabeza o complejo menor. Origen es un músculo largo del cuello delgado situado por fuera del músculo complejo mayor, apófisis transversa de las cuatro vértebras torácicas superiores y apófisis articulares de las últimas cuatro vértebras cervicales. Su inserción en la apófisis mastroides del hueso temporal. Ahí pueden ver ustedes en las imágenes cómo se puede ver y cómo se ve. Su acción, su contracción bilateral extiende la cabeza y la unilateral genera flexión lateral y rotación cefálicas al mismo lado del músculo que se contrae. Cuando contraemos podemos ver que a ese lado es donde se inclina. Se flexiona el aire y la innervación está dada por los cinco primeros nervios cervicales. Vamos a hablar del plano profundo de la espinal del cuello. Su origen es el ligamento nucal y apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Ahí pueden ver la séptima vértebra cervical. La inserción es en la apófisis espinosa del axis. Su acción, extender la columna vertebral y su innervación está dada por los nervios espinales, cervicales y torácicos superiores e inferiores. El interespinoso, ya, que van a los lados de la línea media entre una vértebra y otra, que tiene una función de acción, que bueno, su acción o su función sería el extender la columna vertebral. Ya, son pequeños fascículos musculares situados en los espacios interespinosos de la columna vertebral. Ustedes pueden ver en las imágenes cómo son, ¿no?, de pequeñitos. El número de dos en cada espacio une el borde inferior de la apófisis espinosa con el borde inferior de la apófisis situada por encino. Por eso se llama interespinosos. Ahora viene el semiespinoso del cuello. El semiespinoso del cuello, que tiene un origen en la apófisis espinosa de la cervical 7 y el ligamento nucal. Tiene una inserción en la apófisis espinosa de las vértebras cervicales, excepto el atlas. El atlas no entra en esta, no forma parte de donde se inserta este músculo. Los nervios o la inervación está dada por ramas posteriores del nervio cervical. ¿Cuál es su función? Lateralmente flexiona la cabeza y el cuello en el mismo sentido bilateralmente y extiende la columna vertebral. Bueno, mis jóvenes, con eso vamos a terminar. Espero que les haya servido de mucho y recomendarles que para sus parciales puedan hacerse unos memotécnicos que ayudan bastante y mucho, más que todo en los triángulos, ¿no? En los triángulos del cuello y su contenido, más que todo. Eso mayormente son preguntas de exámenes. Antonio, espero haber ayudado. Tal vez no fue mucho, pero a ver, hasta donde he podido, he podido explicar un poquito esto. Claro que es muy diferente, pero no teniendo ahí cuerpo, ¿no? Pero espero haber llenado sus expectativas. No, doctor, agradecerle a usted por su tiempo y por la excelente disertación. Y nada, doctor, un grande abrazo y esperemos vernos muy pronto. Claro, no, para mí, para mí ha sido un gusto de verdad. Y si hay otra oportunidad, claro que siempre y cuando tenga yo tiempito, estoy predispuesto siempre a colaborar, ¿no? Hacerles mención a los jóvenes que he visto, hay uno o dos nombres de unos estudiantes que ya conozco. Tal vez de algunos de ellos, yo fui su docente en el PAP, que di el año pasado. También di química el año pasado en el PAP, ¿no? Pero bueno, eso ha sido, conforme yo, lo que les he podido ayudar. Y espero haber llenado sus expectativas, ¿no? Y muy agradecido por la invitación y será hasta la próxima. Gracias a usted, doctor. Un grande abrazo. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Bueno, chicos, vamos a dar paso ahora al formulario, ¿ya? Los mismos, las mismas indicaciones que siempre. Coloquen bien su nombre, su registro, su número de teléfono, ¿ya? Y nada. Sobre todo, vamos a hacer hincapié en algunos músculos que mencionó el doctor. Que eran los infra y suprayoideos, ¿ya? Esos son los que vamos a preguntar, porque esos son los que generalmente entran en el examen. Porque no solamente entran en músculos del cuello, sino que también entran por la parte de triángulos del cuello, ¿ya? Entonces, sobre todo esos músculos son los que van a entrar ahora en este examen. Ya en esta pequeña evaluación. A ver, son las diez y catorce minutos. Tienen hasta las diez y veinte. Perfecto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.